Bueno, las hijas de Andrés Hurtado han entrado a esta trama, están ahora en la mira de la Fiscalía. Porque ellas llevan una vida de lujos realmente llamativa, de hecho ellas hacen ostentación de los lujos a través de las redes sociales. Pero la Fiscalía, quienes las investigan, no están tan convencidos de esto, sobre todo porque aquí en este programa un señor Mina declaró que él les enviaba dinero a Estados Unidos, le enviaba dinero a las hijas. Y ahora Cuarto Poder ha descubierto otra persona que le enviaba dinero a una de las hijas de Andrés Hurtado y que aparentemente no tendría los recursos para estar mandando esta cantidad de dinero. El reportaje... A ver, no me tienes que decir dos veces. Seguimos en la Onda Coquete. Onda Coquete, lindo, me encantan, me encantan los preciosos. Una vida de lujos, suntuosos viajes y brillantes colocan a las hijas de Andrés Hurtado Chibolín en un misterioso trono de riqueza. Una sospechosa fortuna en los Estados Unidos, cuyo rastro nos lleva a estos estrechos pasajes apretados de viviendas divididos por repentinas esquinas en pleno corazón de Lima. Hemos llegado a esta zona en el centro de Lima para ubicar una persona clave en toda esta trama de envío de dinero hacia los Estados Unidos para las hijas de Andrés Hurtado. Esa persona vive aquí, detrás de esta puerta blanca. En exclusiva, el transferente de la hija de Chibolín, surge un nuevo personaje que enviaba dinero. La unidad de investigación de este canal y Cuarto Poder accedieron a esta transferencia bancaria hacia el extranjero a favor de una de las hijas de Hurtado, el emisor Alberto Domínguez Rivera. Cuenta beneficiario 153. Nombre Hurtado Génesis Andrea. Monto enviado, 6 mil dólares. No, no tengo conocimiento sobre la identificación del caballero. Entendería que es un abono realizado por la identificación de su padre en atención a las rentas que se han generado aquí en Lima. Sería pues un trabajador o algún asistente que viabilizó una transferencia que está pendiente de corroborar. Génesis y Yosetti hoy están en la mira de la Fiscalía de Lavado de Activos, que ya investiga a su padre Andrés Hurtado. Entretanto, recientemente la primogénita de Chibolín consiguió su nacionalidad estadounidense, lo que significaría una suerte de seguro frente a las indagaciones del Ministerio Público. Tanto derroche de riqueza, vehículos de alta gama, vestimenta de edición limitada. Según ellas, una vida que pueden llevar gracias a sus réditos como influencers en los Estados Unidos. Bueno chicos, nos vamos a ver a Gloria Trevi. En el país, las alertas de nuestras autoridades se encendieron también tras la declaración en cuarto poder de Abraham Mina, el tesorero de Andrés Hurtado. A través de algunos trabajadores de la producción se envía dinero a las hijas del señor Hurtado en los Estados Unidos. Lo que yo he hecho es yo mismo mandarles directamente. Tú les mandabas dinero. O sea, claro. ¿Cuánto le enviabas? Dependiendo, porque ella creo, Yosetti, donde vivía en ese tiempo, no sé, creo que en Miami o algo así, le podía dar dos mil dólares, mil quinientos dólares. ¿Ese envío de dinero se bancarizó? Sí, o sea, por lo menos lo que yo te digo, de lo que yo he manejado ha sido bancarizado. Entonces eran dos mil dólares mensuales, semanales. No, no podría precisarlo, porque me agarras de algo que no tenía ni en mente. Pero podrían ser dos mil o tres mil dólares mensuales, ¿no? O puede ser un poquito más o menos, dependiendo del mes. De repente en julio y en diciembre, un poco más, porque venía diciembre y él pasaba Navidad con ellas. Entonces decía, oye, nos vamos a ir de viaje, vamos a comprar tal cosa. Y podía de repente darles diez mil o algo así. ¿Cuánta plata transfirió Abraham Mina a Génesis y Yosetti? Según su abogado, cuarenta y tres mil dólares en dos años y medio. Pero desde siempre se supo que no era el único que alimentaba los lujos de las hijas de Chibolín. Traslucidos en costosas carteras, joyas y viajes paradisiacos. Vamos a darles a conocer todo Turquía. Desde Turquía les vamos a dar a conocer todos los puntos más bellos de aquí, de Istambul. Lo más importante del mundo está aquí en Turquía. Esta transferencia bancaria al exterior data del 22 de noviembre del 2022, exactamente a la 1 con 51 de la tarde. Transferencia al exterior. Nombre, Domínguez Rivera Alberto. Moneda, dólares. Cuenta beneficiario, 153. Nombre, Hurtado, Génesis Andrea. El dinero entró a la propia cuenta de Génesis Hurtado, en el banco J.P. Morgan Chase, en los Estados Unidos. Monto enviado, seis mil dólares. Comisión de traslado de fondos, 41 dólares. Comisión de corresponsal, 45 dólares. Total, seis mil ochenta y seis dólares. Seis mil ochenta y seis dólares, incluyendo comisiones. Según el comprobante, Alberto Domínguez llevó el dinero en efectivo para realizar la transferencia desde un banco en Lima. Pero, ¿quién es este personaje? Tiene la solvencia económica para mandar miles de dólares al extranjero. Después de recorrer estos modestos pasajes en esta zona antigua de Lima, llegamos, según nos indicaron, a la vivienda de Alberto Domínguez. Pero nadie respondió. Domínguez habría sido colaborador en el programa Porque Hoy es Sábado con Andrés. Sus vínculos, de hecho, quedan al descubierto por los carros que figuraron a su nombre. Y que darían cuenta que él no tenía nada de modesto. Transferencia de propiedad. Domínguez Rivera Alberto. Monto pagado, 24 mil 999 dólares. Según este documento, por casi 25 mil dólares, adquirió un BMW modelo 3 series en 2021. Ese mismo vehículo pasó en 2023 a manos de Jaime Portocarrero Campodónico, por tan solo 9.700 soles, quien este año lo vendió a Paul Zorrilla López por 10.000 soles. Tanto Jaime Portocarrero y Paul Zorrilla aparecen en esta famosa foto con Chivolín en Chechenia. Hoy, este auto está a nombre de una empresa. Pero hay otro BMW. Transferencia de propiedad. Domínguez Rivera Alberto. Precio, 12 mil 500 dólares. Forma de pago. Contado. En 2021, Alberto Domínguez adquirió un BMW X6 lanzado en 2012. Según los documentos, al año siguiente, nuevamente lo transfirió a Paul Zorrilla, exgerente de Chivolín, por tan solo 9.000 dólares. Ahora, está a nombre de un tercero. ¿De dónde obtuvo el dinero para comprar dos autos de alta gama? ¿De dónde procedía la plata para solventar, en este caso, la vida de Génesis Hurtado? Pero el hombre de la extraña remesa, además de conducción en estado de ebriedad, también tiene una sospechosa denuncia policial que podría sugerir un delito más grave y cruel. En el 2019, tres mujeres, todas de nacionalidad venezolana, de 20, 22 y 40 años, llegaron en grupo a la comisaría del INSE y lo acusaron. En su vecindario, en estos tupidos pasajes en pleno corazón de Lima, pocos quieren hablar de Alberto Domínguez. Por estos días, según dicen, ofrece el servicio de taxi. Sus ingresos, evidentemente, no le alcanzarían para comprar los dos BMVs que tuvo a su nombre. Tampoco para viajar desde el 2013 a Panamá, Argentina, Brasil, Ecuador, México, España, Colombia, año tras año, hasta el 2019, según su registro migratorio. El transferente o el hombre de la remesa sería una pieza clave en la investigación por lavado de activos, a la que han sido llamadas las hijas de Hurtado a responder como testigos. Pero aquello no ocurrirá. A veces uno tiene las cosas planeadas de una forma, pero no siempre salen como uno quiere. La Fiscalía olvida de que la señorita Yosetti y la señorita Génesis Hurtado son familiares directos del señor Andrés Hurtado y la norma les permite abstenerse de declarar. Por tal motivo, en esta oportunidad, informo que no van a declarar. Y se van a abstener a declarar porque la norma nos permite hacerlo. Y esperemos que Fiscalía respete finalmente el príncipe de legalidad. Las Hurtado no declararán. Recientemente, Yosetti celebró su nacionalidad estadounidense con un video en sus redes sociales. Tal parece que la primogénita de Chibolín no planea venir a nuestro país ni de visita. Y tampoco su hermana. En medio de la investigación por lavado de activos contra su padre, la nueva ciudadanía sería el perfecto seguro para ponerse de espaldas a las investigaciones. Interviene su defensa. La ciudadanía fue obtenida ya hace tiempo. Lo que ha pasado es el acto protocolar de la entrega de documentación. Pero las señoritas Hurtado ya son ciudadanas americanas hace tiempo. Más de dos meses. Entonces, en el caso en concreto, lo que sucede es que Fiscalía nos convoca a declarar sin decirnos el porqué. Evidentemente, la noticia periodística del señor Mina es importante en el sentido de que se habrían realizado abonos al exterior. Pero de ahí a señalar que exista pertinencia y conducencia de ser citadas de manera presencial a la Perú, no. Las Hurtado se quedarán en California rodeadas de sus lujos aquellos que hoy han sido privados para su padre, quien pasa sus días en prisión.